Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo os mostraré que ha pasado con el vídeo de asesino a todos como impuesto como ya habréis visto algunos aquí pone reclamación de derechos y eso es porque si le vamos a dar detalles en la... del 257 a 3 y 33 del vídeo si lo habéis visto os acordáis que salía la canción de A1 y esa canción tiene copyright y por eso me han desmanalizado el vídeo pero la verdad no me importa mucho porque la verdad no tenía mucha popularidad así que vídeo no apto para monificación pero no afecta impacto en el canal no afectado y aquí pone que es el instrumental de... instrumental de reclamación del audio A1 así que vamos a ir al vídeo vamos a editar y vamos a hacer una cosa bueno chicos ya tenemos el problema solucionado ya he podido solucionado ya he podido solucionar esto y lo bueno es que no he tenido que hacer todo el rollo porque mira esto aquí me prende bloques y esto y no tengo que hacer un nuevo vídeo si no ya tenemos todo solucionado sólo voy a silenciar la canción del vídeo o sea me seguiré escuchando la voz muy bien y todo todo arreglado y todo arreglado o sea ya más adelante podré mantenerlo no hay problema ya y se está solucionando esto va a tardar un rato porque le costará encontrar mi voz y esto pero está ya todo solucionado se está procesando están quitando el A1 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 que es lo que he tenido la declamación de audio A1 y bueno esto ha sido todo solucionado pues ya tenemos esto y ya pues F por el A1 quedó muy bien en el vídeo al principio pero es una es copyright y esto afecta mucho se que bueno espero que os haya gustado mucho todo y esto como lo he explicado y dejadme en los comentarios si 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 os gustó si os gustó el vídeo cuando esté ya listo cuando subo este vídeo pues ya estará listo pues miradlo porque le voy a dejar por aquí a la derecha el vídeo que ya está solucionado y bueno todo esto ha sido y nos vemos en la próxima adiós y no 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 no